¿Cómo terminar con peleas, con discusiones, con gritos? ¿Cómo mejorar la relación con tu marido, con tu mujer, con tu pareja, con tus hijos, con los miembros de tu familia? ¿Cómo lograr traer calma, serenidad, felicidad y equilibrio a la familia? Que tu casa se inunde de buenas vibraciones. Vas a espolvorear canela en todos los rincones de la casa y luego sobre la canela vas a rociar un poquito de tu perfume o colonia personal y vas a invocar a las buenas vibras con este hechizo. Con este hechizo bendito se alejan de mi casa y de mi familia las discusiones, las peleas y todos los conflictos. Fácil, rápido, práctico y traerá armonía casi de inmediato.